Música Ya hay una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente tu marropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe Nada nuevo Si todo cuanto tuve te doy Tiempo con tu amor, tu carencia Resulta que el infierno me gané Y solo porque tu me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Y solo porque no me vendiste con brudas monedas Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Pensando lo mejor ¿Por qué morirme realmente? ¿Cuánto puedes merecer? Si tú te mueves solo con dinero Ya mañana vuelvas otra vez Y solo porque tu me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Me estoy acobardando y lo anoté Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor no me vea sufrir Estoy estacionado en los fracasos Hoy voy a remediar la situación Será siempre dado demasiado Y en el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo no sé Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo no sé Que se pueden perder en el alcohol Como una decepción Yo siempre he dicho algo Y lo digo porque lo creo Para mí El ser más bello que Dios ha creado Indiscutiblemente Le pese a quien le pese El ser más hermoso que Dios ha creado Son las benditas y maravillosas mujeres Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tú Y en el exceso siempre es algo dañado Mordiendo el corazón Mujeres como tú Mujeres como tú Amor Hay hombres como yo no sé Se pueden perder en el alcohol Por una decepción Necesito Necesito olvidar Para poder vivir No quisiera pensar No quisiera pensar Que todo lo perdí En una llamarada Se quemaron nuestras vidas Herando las padeces De aquel inmenso amor Mas no podré llorar Tanto puede vivir Mejor malo silencio Porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó Cuando acabó la luz Como sea la tarde Al ir muriendo el sol Siempre 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 Recordaré Recordaré Acá yo se confiero Que ya viene el color Que los señales quieren A veces yo quisiera Reír Carcajadas Tomar las mascaradas Porque se fue su amor Pero me va de aquí Por esos ojos muertes Por esos ojos muertes Por esos ojos muertes Si no sabes que te estoy haciendo dar Si no sabes que te estoy haciendo dar Personas como yo Salen Sobrando No quiero ser la causa De tu ya No quiero ser la causa 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 Sobrado como otro desfocado Perdóname 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 Por el abuso Por el abuso A tu persona Por el favor Quiero adiós que los años Te duren las heridas La causa Mi amor Karabas A veces perdóname Si que amara Te fuera mal La culpa es del maldito corazón Sobrado como otro deslocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte ni más de adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Necesitas un hombre Que no sepa que en usted Ese no puede ser yo Ese no puede ser yo Perdóname por haberte lastimado sin querer Perdóname por haberte lastimado sin querer Perdóname por haberte lastimado sin querer How about another big round of applause For el saccatecado Perdóname por haberte lastimado sin querer Aunque no quieras Me estoy acostumbrando a ti Día tras día Yo que antes tan distinto fui No diré Me estoy acostumbrando a ti Como tú eres Yo que antes tan distinto fui Me estoy acostumbrando a ti Me estoy acostumbrando a ti Con tus oídos A ver con tu mirada Y amar con tu santidad Por tu amor Por tu amor Ya no sé quién soy Por tu amor Por tu amor Podría no ser Y si me dejar sol Por tu amor Por tu amor Por tu amor Podría no ser Si me dejar sol Tú me dejar sol Me vas a extrañar, no puedo curar Cuando sus manos se deslizan, tocando tu cuello me vas A llorar, siento por él Pero más por ti, podrás sacarme del camino Pero tu deseo se queda conmigo Porque yo fui lo sinuciento y yo seré El amor de tu vida Aunque maldita se la veo reconocido No tiene sentido, no tiene remedio Aunque tu cuerpo se distraze de pasión Sigo siendo tu dueño No tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido Lo siento por él Pero más por ti Él te compró con su dinero Se llevó tu cuerpo Pero más por ti, podrás sacarme del camino No tiene sentido, no tiene sentido Aunque tu cuerpo se distraze de pasión Sigo siendo tu dueño Yo soy 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 tu dueño Me estoy muriendo de celos, por una mujer monita, te traigo una pelita en mi corazón. Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiere, pero eso a mí no me quita, te traigo una pelita en mi corazón, y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar, caminando, si se te quedan mirando, es cuando sufro por ti, y es que tú estás tan bonita, 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 como ya no hay nadie, por eso no soy culpable, por eso no soy culpable, si tengo celos de ti, si tengo celos de ti, si tengo celos de ti. Por una mujer bonita, me estoy muriendo de celos, por una mujer monita, te traigo una pelita en mi corazón. Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiere, pero eso a mí no me quita, te traigo una pelita en mi corazón, y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar, caminando, si se te quedan mirando, es cuando sufro por ti, y es que tú estás tan bonita, 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 como ya no hay nadie, por eso no soy culpable, por eso no soy culpable, si tengo celos de ti, si tengo celos de ti, si tengo celos de ti. Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, Desde que te dejé llorando en la media, Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, Desde que yo besé, tus labios a la fuerza, Mira que he recibido sus amores y decenas, Mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle, Te vio a comprender que nunca serás mía, El día de una vez, Es por parte de mi vida, Pero este eterno corazón, No te olvida, no te olvida, Aunque le busque un gran favor, Cada día, cada día, Porque este eterno corazón, Se enveñado, Se enveñado, Vivir tan solo para ti, Aunque tú no llegues caso, Porque este eterno corazón, Porque está tan largo 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 corazón, Música Volaba junto a ti, más alto que la salida, y desde a él caer, más puro que un rayo solar, así era nuestro amor, más como no pude manchar, su humedad no no, y si quiero yo. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son baracas Que hay que saber baratear Vas a ver cuál es la tuya En la que vas a montar No ya después de perdido Quien vas a volver a jugar Y si juegas sin malicia Porque no les tienen miedo Esperando a Sotariurus Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo le dejo primero ¡Fuelo México! ¡Fuelo México! Y ni modo de reclamo Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de compas Pero yo soy de a caballo Y el que no lo quiera creer Que el letre a la pantera Pierde dinero a la mujer Y hasta la pobre moneda Ya no se llega a su casa Con la camisa de fuera Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a Sotariurus Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué Primero ¡Sotariurus! 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 Enoya Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente, quema ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe Nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo de Caermo con tu amor, tu carencia Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar Y solo porque tú Me vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar No supiste soportar No supiste soportar ¿Por qué morirme? ¿Por qué morirme? Realmente, ¿cuánto puedes merecer? Si tú te mueves Y solo porque tú No supiste soportar 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 Dice de aquí mi padre que estoy más bravo que un león No vayas a cargarte y le atumas el corazón Hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol, la vida te ha de quitar Todo el mundo va a cantar lo que le encarga a mi padre que no me entierra en sagrado Que me entierra bruta donde me críe el ganado Lo que le encarga a mi padre que no me entierra en sagrado Que me entierra bruta donde me entierra Con una mano de juega y un papel sobre el dorado Con un letrero que diga Desgraciado Bajaron todos los prientos que nunca lo habían bajado Pero recién bajó, revueltos con el ganado ¿Quieres cantar? ¡Sí! Bajaron todos los prientos que nunca lo habían bajado Pero así ya pasaron ¡Que vuelvo a morir! ¡Ay! 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 Cuando Dios levanta el choqueo, ven un grito para una de las dos de las tres ¡Ay! ¡Ay! De tres caballos que tengo a hacer los reto a los pobres Para que siquiera digan ¡Venga! ¡Felicero! ¡Oh! 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 Lo que les pido a mis padres Que no me pierre en sagrado Que me cierren en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera y un papel sobredorado Todo Con una mano de fuera y un papel sobredorado Hoy enero que venga Felipe fue Desgraciado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar Recalicé ¡Vamos a Capete! ¡Vamos a Capete! Unas dos cumbres escudiendo Entre penas y alegrías Entre penas y alegrías tristes Pero no lloramos ¡Nunca lloramos! ¡Aguien a esto! ¡Aguien a esto! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En la batería, al maestro Beto, que se oiga fuerte el aplauso. También ha sido unas un palmas para recibir en los teclados al maestro Luis Felipe, que se oiga fuerte el aplauso. ¡Otro fuerte aplauso en el sax y en la flauta para el maestro Jaco, que se oiga! ¡Otro fuerte aplauso también! Son tan amables en la guitarra para el maestro Tito, que se oiga fuerte. También reciban como se merecen, con sus palmas, en el bajo, al maestro Juan Carlos, que se oiga fuerte, por favor. En los teclados, una de sus palmas también para recibir a Ulises, que se oiga fuerte el aplauso. ¡Un aplauso para el mariachi el saxotecara! Y también quiero que reciban como se merece a nuestro director musical y principal arreglista. No está aquí, está allá atrás, apenas se ve. Pero denle un fuerte aplauso al maestro, el maestro Fernando de Santiago, nuestro director musical que se oiga fuerte. ¡Un aplauso para esos méndigos güeyes que salieron al principio, que dijeron que eran mi consiente y mi pura fregada! ¡Para Guarachina y Guarachón un fuerte aplauso también! ¡Ora no sean ingratos! ¡Un aplauso para el güey que anduvo cante y cante! ¡Hable y agua! ¡Para Guarachina y Guarachina y Guarachina y Guarachina! ¡A baile no va a gozar! ¡A baile no va a gozar! ¡Dice que el hombre es casado! ¡Pero se han equivocado! ¡Porque él también sabe amar! ¡Porque él también sabe amar! Que se te quite Ese orgullo mujer Que tienes Que se te quite Ese orgullo mujer Que tienes ¿De qué te sirve? Vivir entre las flores De azul te digo Que ya tengo nuevos Amores Inorgullosa Mi revelosa Como tú Cuatro meses Me voy a estar Contigo Cuatro meses Me voy a estar Con otra Y los otros cuatro Contigo Con otra Y otra Yo no te pido Ni amor Ni calidad Acapulco A la una A las dos A las tres Venga ese grito Cuatro meses Me voy a estar Contigo Cuatro meses Me voy a estar Con otra Y los otros cuatro Contigo Con otra Y otra Ya no te pido Ni amor Ni calidad Ni calidad Con todo cariño Dice Se vale bailar Arena Ciudad de México ¡Gendes! ¡G��! ¡G्! ¡Góz! ¡G약! ¡Gliet! ¡Gliet! Eres de todas whooping сделали Que ahorita Me sé soñar Porque Como Er mean Segundo fine Todo Lo Tienes En su lugar Si Dios te proporcionó todo Vos deberías te proporcionar Es sencillo mamacita Solo déjate llevar Y te dices en su orilla Que el llano se te quita Esto se te va a gustar La paleta del mar contigo Chacita, yo puedo dormir en la vida Y así quieres corresponder Déjate un amor, mi vida A tu dinero Apre con esa cinturita Con eso yo me conformaré ¡Eh! ¡Exceler! ¡Y un aplauso para mi banda! ¡Y tierra de venados que se oye! Por vida tuya resuelve y dime Si pa' demora hay debilidad O me regreso por donde vine Pa' matar vueltas ya no cansar Lo que yo quiero es que tú quisieras Un rato más te voy a esperar Pero usa mamacita No te vayas a tardar No te vayas a tardar Porque el tiempo es tan bonito Un galaco ve que grita solito ¡Oh! 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 León, amor, lirita, tu guapita, la pintura es así, lirita, la mañana por más ver el rey. La pintura es así, lirita, 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 la pintura Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.